Bienvenidos de nuevo a un punto de encuentro de Humanist Institute. Me gusta decir que la tecnología se ha revelado como la vacuna digital de esta crisis. Van a pasar cosas muy, muy relevantes. Para nosotros es clave seguir apostando por las nuevas formas de trabajo e impulsar los nuevos entornos ágiles y colaborativos. Continuamente estamos fichando personas recién tituladas de formación profesional, gente experta en el mundo IT. Tenemos que agradecer mucho a las empresas que cuando se les ha presentado han respondido de forma entusiasta, se han querido sumar al programa como partners y verdaderamente ayudar a conectar la parte de la formación de los cursos oficiales, como estáis viendo, muy, muy, muy potentes, con la parte del empleo. Que las personas que se incorporan dentro de la compañía no lo vivan como un proyecto más ni lo vivan como una empresa más donde trabajar, sino que de verdad se encuentren dentro de una empresa de tecnología que potencia y les conoce y sabe lo que ellos y que nosotros necesitamos para crecer. Todo lo que está ocurriendo en tecnología no ocurre a velocidad lineal, ocurre a velocidad exponencial. Nos destacamos sobre todo por aportar independencia tecnológica a nuestros clientes. En muy poquito tiempo se coge mucha experiencia y mucho conocimiento. Cada día más estamos trabajando en nubes públicas que no están dentro de nuestros adacentes, sino que están en los adacentes de los proveedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!